saludos estamos estamos aquí con crash una perra que es solda y ciega no escucha ni ve absolutamente nada entonces vamos a demostrar en el día de hoy como ella hace para poder ir y regresar y buscar unos objetos y traérmelo y ponérmelo en la mano esto es un entrenamiento que se hace todo con la mente ya que ella no escucha ni puede ver absolutamente nada entonces ahora voy a mirar hacia el objetivo que es una calabaza de esos postizos y voy a mandarla a través de la vibración de mis pensamientos entonces ya pueden ver mi gente como podemos hacer con esta perra es una perra que no oye ni ve absolutamente nada 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 y estamos todo entrenando a través de un collar vibración ahora yo la voy a llamar ya pueden ver que a través de un collar que es un vibración manténlo en cero no uses el estímulo usa mejor el modo de función de vibración que con eso nada más nos podemos comunicar vamos a ver si una vez más ya pueden ver mi gente todo sin hablar sin decir ni una sola palabra todo con la mente todo con la mente como si fuera una telepatía bueno hasta luego y pronto nos veremos de nuevo